Disculpame, ¿la parada del colectivo? La parada del bondi es acá a tres cuadras frente a la roticería de Miren Hacen muy buenas empanadas, si querés vas a darte cuenta que está la vereda rota Que la están arreglando tres obreros, Mario, Jorge y Carlos Carlos es el que tiene un poquito mal acá la barba Porque se ha feito mal porque la mujer le escondió la maquinita Eso es cosa que pasa Bueno, frente al kiosco vas a ver que venden mucho Don Satur Mira, he sacado dos cuadras pero yo te acompaño, si no te apetece No, esa va voy solo, termino Vos escuchame, tomate un taxi y yo te lo pago No, que vas a sacar Aceptame la plata, yo te invito, por favor No, por favor no me voy a ganar, tomá No, por favor no me voy a ganar Escuchame, acá en el cementerio te metes ahí cuando llegas a la parte de los nichos Si, tres cuadras adentro, ahí frena ¿Seguro? Si, anda tranquilo Andate a la puta que te parió